Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, el representante legal de la candidata a la Alcaldía de Guaímas por la coalición, juntos haremos historia, Sara Valle, acudió al Instituto Estatal Electoral, IE, para responder a la demanda interpuesta por supuestos actos anticipados presentada por el candidato independiente al mismo cargo, Ernesto Uribe Corona. Santiago Luna García señaló que acudieron al juicio oral sancionador que tiene la finalidad de establecer una línea entre ambas partes y determinar si hubo o no actos anticipados de campaña. No existen elementos para tal juicio. La ley establece que no se puede denunciar a otra persona por actos periodísticos o indicios periodísticos, fue lo que sucedió, una nota de un reportero fue retomada, no hay elementos pero se le tiene que dar con la ley. Contestación formal, el trámite de ley, explicó. EXPIRJJUN, 2018 Calificar la nota, 1 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 No.